TARDE, EL SOL DE LA TARDE, EL SOL DE LA TARDE SON 106.5 Los tores de olivares a las 4... Un aplauso a los tores de olivares 4.16, ex miembro de la junta central electoral Y vocero del presidente Mejía Así es ¿Cómo está el presidente Mejía? Ex presidente de la república Hipólito Mejía ¿Cómo está el presidente Mejía? Muy bien Lo sentimos algo apagado, no lo vemos No, 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 para nada, está muy bien el presidente Estaba en la Feria del Manco Sí, en la Feria del Manco ¿Ya comenzó la Feria del Manco? Sí, sí, ya el término No, no, él es uno de los primeros, los pioneros Él es el pionero en el país Sí, claro Pero yo quisiera que me permita a Don Cristian ¿Cómo no? Porque me llamó la atención, dice Pilar Moreno Nuestra queridísima periodista, Pilar Moreno Que la junta no está actuando ante el desacato de la resolución Porque parece ser que la junta se siente como que ha perdido moral Ha perdido moral, autoridad ¿Tú entiendes? Porque justamente el 14 de mayo La actividad emitió el acta 09-2018 en mayo, 14 de mayo En la que admitió, en la que decía Que no tenía competencia legal para regular las actividades Fuera del anuncio formal del inicio de la campaña electoral Entonces, ahora como que hay una confusión con esto Como que la misma junta se siente que Bueno, entonces yo metí la pata, no metí la pata, si la metí ¿Qué? ¿Cómo usted lo ve, doctor? Pero Pilar que es una veterana brillante, periodista y muy objetiva Cubrió durante mucho tiempo la junta central electoral para el periódico El Listín Diario Muy buena, brillante Yo pienso que cualquier interpretación en relación con lo que ha motivado A que la junta central electoral hoy lunes, después de haberse vencido ya hace El plazo de los cinco días Es una interpretación Sin embargo, yo pienso que la junta central electoral Va a tomar la medida correspondiente La ley electoral 275-97, ya lo decíamos aquí la semana pasada Así es Establece en su artículo 173, numeral 22 Que quienes violenten las resoluciones del órgano Son factibles de ser condenados a penas de entre seis meses y dos años de prisión correccional Y de entre dos mil pesos y cinco mil de multa Lógicamente, quien conocería ese sometimiento Sería el Tribunal Superior Electoral Que es el que tiene la competencia en materia de delitos electorales Con un déficit ahí, Eddy, que no tenemos un fiscal electoral Sí, pero aún sin el fiscal, el órgano electoral, la junta central electoral Como el órgano administrativo Somete ante la junta central, ante el Tribunal Superior Electoral A los violadores de sus resoluciones Lo otro es que la junta central electoral Ciertamente debería ya ordenarle a las empresas de publicidad gráfica Es así Bajar la publicidad A retirar la publicidad de los precandidatos De los aspirantes, todavía no son ni precandidatos No, no son ni siquiera precandidatos Son posibles Posibles precandidatos Yo atiro a lo que sea Posibles, porque lo que cumple con los requisitos estatutarios de sus partidos De cada quien que cumple con los requisitos de su partido Podría ser un precandidato Sin embargo, siempre que se va a hacer una elección de los cargos de elección popular Se hace un reglamento Y el reglamento establece los requisitos para poder aspirar De todas maneras, son potenciales precandidatos No son precandidatos todavía Y, sin embargo, debe ser retirada esa publicidad de las vallas Ordenársele a las empresas proveedoras de ese servicio De ese producto publicitario gráfico Y de no hacerlo Debe también la Junta accionar contra ellos Y entonces, por su propia cuenta, la Junta Buscar los mecanismos para retirar esa publicidad ¿Por qué? Porque el órgano electoral tiene que cuidar Por encima de todo Su autoridad Y resulta muy lamentable también Que el liderazgo político Y pienso que en las próximas horas Le buscarán alguna solución Pero el liderazgo político No puede bajo ninguna circunstancia Afectar la autoridad del órgano electoral Del árbitro Esa sería una actitud de poca madurez Y creo que para un caso como este De ninguna manera se justificaría Porque está fundamentado Está fundamentado en la Constitución de la República O sea, evalida la resolución de la Junta Claro que sí Lo hacen los partidos políticos Tradicionalmente Nunca las elecciones son valias Le hicieron fraude La Junta participante No, no, no Siempre La Junta Los partidos De mi apreciación Siempre han socavado A la Junta Central Electoral Y son los que menos han contribuido Con los procesos Eso sí es verdad Y para colmo No tenemos leyes Ni de partido Ni de electo Es verdad No, eso sí No, eso sí No, no Yo lo que quiero que usted me diga Doctor Olivares Es válida La resolución de la Junta Claro que sí Es válida Claro que sí Pero estoy en total desacuerdo Con lo que ha señalado Cristian Yo pienso que Los partidos políticos Su liderazgo Ha sido tradicionalmente Muy respetuoso Y ha protegido siempre La autoridad de la Junta Central Electoral Pero en Estados Unidos No, no No, no Aquí Aquí ¿Sabe cuál es? ¿Sabe? No, porque Una cosa es Que la Junta Central Electoral Ordene por resolución Una hacer o no hacer Cualquier tipo de actividad Y que Y que los partidos la critiquen Ese es su derecho en democracia Eso es normal Y otra cosa es Desacatarla Desacatarla Eso Eso no Eso No ha ocurrido aquí en el país Es lo que Al final El liderazgo político Termina siempre Respetando Las decisiones Y recurriendo Y recurriendo Entonces Ante la situación Pero la actualidad Es que en la actualidad Quien está irrespetando La autorización La norma De la Junta Es el liderazgo político Quienes están desacatos Son los líderes de los partidos Claro Claro Pero no Los partidos Nunca han contribuido No, no, no No se lo sacataron No se lo Yo no entiendo Perdón Se paralizaron las asignas Perdón, maestra Yo no lo entiendo 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 No existe un caso De desacato Que yo recuerdo Pero de poner en duda A la Junta Central Electoral Que el fraude Que el conteo Que la Junta No, pero eso es Son traumáticas La fuñida elección En este país Doña Consuelo El diputado por provincia También Doña Consuelo Eso es normal En cualquier país La crítica Pero lo normal Es lo que pasó en México Y en México No, pero Ganate Ya, ganate España, ganate No, pero eso es otra cosa ¿Qué ha ocurrido? En el 2004 Cuando el presidente Hipólito Mejía perdió Reconoció inmediatamente Antes de que la Junta Hubiera dado los resultados Ahora, ¿qué ocurre? Es verdad ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? En México En México Había su duda profunda Sobre el Instituto Electoral Fíjense que en el caso En el caso de México Inclusive El Instituto Después de las elecciones Del 6 Ustedes recuerdan Que la diferencia Entre Calderón Y López Obrador Fue de 0,7% Oh sí, oh sí 0,7% Sí Eh El André Mandón López Obrador Ustedes recuerdan Que se fue al Zócalo Al Zócalo Y concentró Concentró Una campaña Como la marcha verde Un millón de personas En el Zócalo Y lo llenó de carpas Y de baños Como la marcha verde En Santiago No, no es solo eso Oye lo que Un millón Un millón de personas En el Zócalo Sí señor Pero aparte de eso Por varios meses Aparte de eso Hizo un acto solemne En el que Fue juramentado Como presidente Y a su vez Él Designó y juramentó Su gabinete Ustedes recuerdan eso Y se declaró presidente Pero era un gabinete de la sombra ¿Qué ocurre? ¿Él? ¿Él? No, Eddie En realidad No tiene sentido Lo que tú estás explicando Porque es un ejemplo De cómo sucede la cosa Aquí y fuera del país Sí Pero el cuestionamiento De Cristian Tiene mucho que ver Con el hecho De que Durante muchísimo tiempo En este país Hemos estado Hemos estado en campaña Permanente Caravana Sí Mítines Propaganda masiva En los medios Claro En publicidad exterior Etcétera 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 Y eso no lo regula La Junta Central Electoral Y si lo regula No lo viola No lo violan los partidos En un play ¿Viola o no viola? Para complementar Porque él me dijo a mí Yo estoy en un sitio cerrado Yo no estoy en un parque público En la calle Y entonces me dice No, pero era abierto Destapado Entonces Eso es Amarante Vare Y además era una actividad masiva Masiva O sea ¿Qué? ¿Violó o no violó? ¿Estaba bien? ¿Qué te dio? No, la violó ¿La violó? La violó Amarante Vare Los buenos 5 días Que dio la Junta de Plazo A partir del día De la publicación ¿Y fue el sábado? La observación que te hago Complementando El cuestionamiento La violó Pues entonces Sí La verdad es que La Junta Central Electoral Es la cultura De la campaña permanente En este país Sí Hay una cultura De la campaña permanente Precisamente basada En los argumentos Que han utilizado Los que han cuestionado La decisión Del pleno De la Junta Central Electoral En que Lo que No está Prohibido Está permitido Que es una máxima Universal Y que utilizó El presidente Fernández Para criticar La resolución De la Junta Porque él cree Que es en contra De él Sin embargo La constitución Del 2010 La constitución Del presidente Fernández Y del partido De la liberación Dominicana Establece En su artículo 212 En el párrafo Cuarto Que se ha repetido Mucho La facultad De la Junta Central Electoral Para Para reglamentar Los tiempos De la campaña Eso no existía Antes Pero tampoco La Junta Central Electoral Había tomado La decisión De hacer cumplir Ese mandato Constitucional Y que Complementado Con lo que establece La ley electoral 275 97 En cuanto a que Las campañas Oficialmente Se inician A partir de la proclama La campaña oficial Pero que Sin embargo El proceso electoral No se inicia A partir de la proclama ¿Por qué? Porque antes De la proclama Los partidos políticos Eligen sus candidatos A los cargos De elección popular Que es la principal función De un partido político La denominada Como La de presentar Los candidatos Al cuerpo electoral A la sociedad Para que ella Elija A los Que considere Más Conveniente Entonces Eso se produce Doña Consuelo Se produce Un año antes Dos años antes Tres Ya hay partidos Que tienen candidatos ¿Quieren que le diga A uno que tiene candidatos? Que cogió su candidato Ya El PQDC El candidato El candidato Elía Wessing No, no A Elía Wessing Lo alcanzó El que lo haya propuesto La vida entera ¿Usted entiende? Bueno, pero ya O sea, como él nunca ha salido Ahí no se ha propuesto Otro Las elecciones Lo alcanzan Y él se queda Como candidato Pero él Él es el candidato Entonces Ahora El papá ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Hubo un partido Que antes de Elegir autoridades De instalarse como partido Ya tenía dos candidatos En las calles No con ese partido ¿Usted no lo conoce? No No sabía No sabía ¿Usted no lo conoce? ¿Qué dijo? Se está posponiendo La crisis en el PRM Con la candidatura Yo quisiera Subir a esta parte Entonces ¿Qué ocurre? Porque yo Yo estoy con Hipólito Se lo sabe Yo lo digo a lo claro No, no Es así Yo estoy con Hipólito Y una honra para nosotros Para el presidente Siempre ha sido eso Su gobierno Sí, eso es así El que atacó a Hipólito Fue el propio PRD Que para eso es que sirve Eso es así Se comen a sí mismos Se comen a sí mismos Eso es así Por eso se vació Entonces ¿Qué? Se mudaron a otra parcela ¿Qué ocurre? Miren Esta decisión De la Junta Central Electoral Tiene una importancia Extraordinaria Yo creo que El liderazgo político Tiene que sentarse Reflexionar Y cumplir Pero es que Leónel dijo Que ellos van a seguir La Junta Central Electoral Dice que no Que no Que ellos van a seguir Pero hay que dejar claro A propósito De esto de Amarante Vare Que usted Miren lo que pasa La resolución Establece que Los precandidatos No pueden desarrollar Actividades En espacios públicos Lógicamente Eso incluye Mítines Caravanas Caminatas Marchas Y que tampoco Pueden utilizarse Altoparlantes Para promover Candidaturas Y lógicamente Ni espacio en televisión Ni vallas publicitarias Ni espacio Ni espacio en televisión Pero Es espacio Publicitario Ni en las radios Sin embargo Los políticos Pueden hacer presencia Pueden hacer presencia Hablar de su candidatura Y todo eso En el estadio Hay países ¿Qué sería en el estadio? El acto del 26 En el estadio ¿Qué es el público? Sí ¿En el estadio ¿En el estadio? El acto del 26 Ahora Oigan lo que pasa Sí En un estadio Fue sancionable Amarante ¿Qué ocurre? Que Ante esa situación Cualquier Tipo de actividad Pública Lógicamente Viola Esta resolución Pero Se dijo Bueno Violación a la libertad De asociación No tiene ningún sentido Porque no aplica Para nada No se está hablando aquí De impedirle a nadie Organizar Su Un partido Atención Leonel Fernández Papel zapi O sea Absolutamente Absolutamente Un planteamiento Que no tiene ningún tipo De aplicación Para este caso Comencemos de nuevo Edi Por favor No se viola La libertad De asociación No Bien Quizá una confusión De libertad De asociación Con libertad De reunión Que es otro Derecho fundamental Tampoco Tampoco Hay una violación A la libertad De reunión Porque a nadie Se le ha prohibido Reunirse Los Dirigentes Políticos Sus seguidores Los precandidatos Pueden perfectamente Reunirse Donde quiera Siempre que no sea Hacer un mítin Político Porque los mítines No son La caravana Y la jerga Los mítines No son reuniones Como tal Los mítines Son actividades De proselitismo Político Son los mítines No reuniones Entonces Lo otro En lo que tiene que ver Con libertad de tránsito Tampoco Porque a nadie Se le ha prohibido La resolución No lo prohíbe a nadie Que yo vaya de mi casa Al sitio de la reunión Nadie me puede Hacer lo que usted quiera En consecuencia No hay contra Como usted quiera Y es no si tú quieres Y es no si tú quieres Lo otro Libertad Lo otro Otro derecho fundamental Que se dijo Que se violó De expresión Tampoco ¿Por qué? Porque aquí En esta emisora Nadie se le ha prohibido Venir a hablar De lo que quiera Todo lo contrario Tampoco usted puede Entonces ¿Qué ocurre? Que tampoco hay Violación A la libertad De expresión Yo pienso Que se ha utilizado Este tema Para convertirlo Precisamente En un tema De campaña Tú vas a tener Que asesorar Para alguna gente Victimizar A Leonel Es un tema De... Repita eso Que está allá arriba Y lo que quieren es bajar Repita eso Por favor Estoy de acuerdo La tipa que Leonel El liderazgo político El liderazgo político Tiene que colocarse Por encima De ese tipo De situaciones ¿Por qué? Porque La credibilidad Del órgano Es fundamental Para organizar Unas elecciones Eso es así Y si a tres años Usted Comienza A socavarla Comienza a socavarla Entonces Eso es peligrosísimo Hacia un proceso Muy delicado Por un tema Así es Que no lo merece Porque además La sociedad Todo el mundo sabe Que... Es verdad Que... Que... La campaña De estiempo Genera Todo tipo De rechazo De la opinión pública A propósito De la presentación Del órgano ¿Usted cree que se preserva El órgano Metiendo a la Junta A organizarles Procesos internos A entidades Divididas Y de enemigos Realmente? No importa Sí, se preserva Claro Se preserva A darla A los procesos internos Donde hay gente En el PLD Que no se reúne Que no se habla Es un problema De ellos Pero es un problema De ellos ¿Sabe por qué? Pero es un problema Particular Porque El artículo Oiga El artículo 216 De la constitución Del 10 Hace 8 años Estableció Que los partidos Políticos Tienen que funcionar Repetando La democracia Y la transparencia Eso siempre ¿Qué ocurre? Hace 8 años Y no se cumplen En el PRM No tuviera el Partido Reformista El lío que tiene Si la Junta hubiese Impensionado Doña Consuelo Usted recuerda Que en unas primarias Una asamblea Del Partido Reformista En la que competían Don Amable Y ¿Y Eduardo? ¿Edoardo? Eduardo ¿Edoardo? No ¿Edoardo Estrella? ¿Edoardo Estrella? ¿Edoardo Amable Don Amable ¿Edoardo Estrella? ¿Edoardo Estrella? ¿Edoardo fue en 2004? Bueno, el caso es que No, no Fue después ya nosotros Estando en la Junta Ah La Cámara Administrativa Había aprobado En el año 2008 Para el 2008 2007 Fue para las elecciones Del 8 Él Había aprobado Una Un reglamento Para Ese proceso Una resolución Y yo recuerdo Que la Junta Intervino En la crisis Que tenía el Partido Reformista Se instaló El magistrado Rosario El magistrado César Feli El magistrado Aquino En el Hotel Dominican Fiesta Que creo que fue Donde se celebró Montaron los equipos Se montaron los equipos Y ellos se instalaron allá Y salió todo Y se salvó Esa asamblea Y el Partido Reformista Salió unificado de ahí Se pospuso la crisis Cuando la Junta No estuvo Pero Si luego Imagínate Todos los partidos La Junta Organizó La Junta Ahora ¿Por qué? La Nacional Pero déjeme Terminarle esta parte ¿Qué ocurre Cristian? Que La Junta Central Electoral Está para Preservar además Al sistema De partido Porque Al final La razón de ser Del árbitro Del órgano electoral Es la existencia De los partidos Políticos En consecuencia En consecuencia En virtud De lo que establece El 2016 Tiene la obligación De garantizarlo Y si se aprueba Una ley de partidos Que determine Que sea la Junta La que se encargue De organizar Que ya está consensuado De organizar Las primarias De los partidos Políticos Sin lugar a dudas Que eso va a ayudar Yo creo que Es que si no lo organiza La Junta No hay primaria No, no, no No me lo presentes Que ahí comienzan a llevar Todo lo Todo lo hago Que aparece por ahí Yo quiero decir Yo quiero decir Yo quiero decir No lo fuyen Por ejemplo A ponerle Pero el PRM No está de acuerdo Fueron pocos a votar Ahora hay que traspasarle Perdón Olivares Traspasarle La incompetencia Que tuvo el PRM Ahora De organizar el proceso A la Junta Para que lo recuerdo Pero Junta Va a tener la del PLD Que ni se junte El organismo Muy importante Se junte Esa no es la razón Para eso pagamos Una junta Para eso tenemos Una junta Son los procesos Nacionales No son los internos No son los internos La ley actual Y la nueva Los procesos Nacionales Necesitan lo interno La ley actual Y la nueva Están institucionalizados Y reciben recursos Para que se puedan Organizar No Pero es una razón Para delegar Por irresponsables Los ejemplos De este caso Que señala Cristian Mira Yo He sido Observador De todas las primarias De América Latina Prácticamente De todas Incluyendo Y de los Estados Unidos En Uruguay Por ejemplo Porque aquí Aquí hablamos Se ha hablado De violación A derechos fundamentales De violación Al derecho De asociación Cuando la junta Asume una posición A lo interno De los partidos Políticos Amplia Aquí hay un Minimalismo Un criterio De minimalismo En lo que tiene que ver Con la intervención Del órgano En los partidos Políticos Sin embargo Por ejemplo En Uruguay En Uruguay La corte Electoral Se encarga De organizar Todos los eventos De los partidos Políticos Y En Uruguay Son Y en Chile Primarias abiertas Abiertas Organizadas Por la corte Electoral Y con el padrón Nacional Y En Uruguay A partir del momento En el que se Intauraron la primaria En principios De los años Noventa No ha habido Ningún tipo De inconveniente Doctor Una pregunta Porque Dijime Hace una pregunta Aquí también Espérese Don Cristian El señor Paliza Presidente Del PRM En una página Que tiene el PRM Dijo La Posición Del PRM Ya está clara Eso fue la semana Pasada Primarias Cerradas ¿Cómo fue que Dijo? Cerradas Y simultáneas Esa es la posición Del PRM Esa es la posición Del PRM No lo van a decir Pero salió En la página Del PRM Y salió En la prensa Pero déjeme Que él me conteste Doctor ¿Por qué entonces? Eso ya se decidió Esa es la posición Del PRM Bueno Yo aquí No estoy como Vocero del PRM El vocero es José Ignacio Carolina Sin embargo Yo si le puedo decir ¿Cuál es la posición De Hipólito No, no Esa yo la conozco Que si la posición Del PRM Ya es La de Danilo Es la de Hipólito Porque la tarta La hizo primero Hipólito Porque Hipólito 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 No solo por eso Porque Hipólito Aprobó En el año 2004 Motivó Y promulgó Todo lo que hacemos La ley La ley de primarias Que eran abiertas Organizadas por la Junta Y con el padrón Pero que si el PRM Dijo París Que si el presidente Del PRM Salió en la prensa Y salió en la página Del PRM La posición Del PRM Es Cerrada Y simultánea Esa es la posición Del PRM Ya se la comunicaron A usted Y a Hipólito Que esa es la posición Del PRM No lo que pasa Es que se había planteado Hace un tiempo Que la dirección ejecutiva Del partido Aprobó A que recuerde Que fueran cerradas Entonces En ese sentido La última posición Que aprobó La dirección ejecutiva Fue de que fueran cerradas El presidente Mejía Nosotros Teníamos un criterio Distinto En cuanto a la forma Con el que aprobó Sí lo sabemos Y entonces Entonces Esa es la posición Del PRM Cerrada y simultánea ¿Qué decidieron El martes pasado? Cerrada El jueves pasado No, no se ha decidido Nada Edi, Edi Esta es una pregunta Esa es una pregunta Pertinente Y de tu competencia Esa es una pregunta Pertinente Y de tu competencia Es la última ¿Cómo se están moviendo Internamente Los admirantes presidenciales Del PRM Y cómo les toca La resolución De la junta Central Electoral En el caso Del PRM Se ha cumplido Estrictamente Con la resolución El presidente Hipólito Mejía Por ejemplo No ha realizado Ninguna actividad Pública Ninguna En el caso De Luisa Binader Tampoco ha realizado Actividades Cerradas Cerradas De modo que No hay El PRM El PRM Ha cumplido De una manera Plena Estricta Con la resolución De la junta Central Electoral Y además Pacheco Está perdido Pacheco creía Que iban a llegar A un acuerdo Y ya Paliza dijo Cerrada Y salió En la página Y salió En la prensa Y se acabó Mañana Que se va a discutir Ese tema Que se va a discutir Si ya lo dijo El presidente Muchísimas gracias Olivares Editor Un atraso Adiós 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 Adiós